Hola, hola familia, ¿cómo estás? Bueno, yo me imagino que bien, yo por acá feliz porque tú me estás viendo, yo te estoy viendo, tú me estás escuchando y yo te estoy contando. Hoy precisamente voy a hacer algo diferente, diferente desde mi punto de vista porque hace ya algunos meses estoy reaccionando a la República Dominicana. Por cierto, la serie se ha hecho súper extensa porque la República Dominicana tampoco es un país tan simple ni que tenga cosas tan pequeñas. Es que siempre parece algo a lo que hay que reaccionar. Family, hoy voy a tomar una canción que me han propuesto muchísimos suscriptores. Es decir, en muchas ocasiones me han propuesto el himno nacional, la canción con la patria de Juan Luis Guerra y otras tantas canciones. Hay muchísimos youtubers cubanos que ya han reaccionado al himno nacional y yo no quiero caer en ese bache porque sé que yo no voy a ser la mejor opción para reaccionar al himno porque no me siento a la altura. Yo creo que ellos lo han hecho muy bien, han puesto muy en alto el conocimiento y se han vivido la letra. Yo me he vivido la letra pero de manera personal, ¿entiendes? Entonces, bueno, no me siento en la capacidad de poder hacerlo en el himno nacional. Yo pienso que eso me queda grande. Bueno, por otra parte ya les digo, si no me conoces y es la primera vez que estás por acá, yo desde ya te invito a que te suscribas porque sé que te la vas a pasar súper mega bien. Y me presento, mi nombre es Laura Vanessa, soy cubana, evidentemente. Y desde este sitio suelo contarte cómo siente, cómo piensa y cómo vive el cubano. Hoy, no, hoy voy a hablarte de cómo siente y cómo piensa el dominicano a través de la letra de la canción de Kobe Quintana. Así que nada, no te vayas que ya vamos a comenzar. Bueno familia, ya estamos aquí con el video al que voy a reaccionar. Bueno, precisamente hoy me decidí a correr el riesgo puesto a que soy novata trabajando con esta parte de reaccionar a un tema musical. Ustedes saben, ustedes saben que YouTube tiene todo esto del copyright y tal. Y si no lo sabes trabajar bien, como yo, que es la primera vez que lo voy a hacer, pues te puede tocar esto. Pero bueno, vale la pena apuesto a que muchísimos suscriptores de los que tengo en mi familia me han pedido reaccionar a la letra de esta hermosa canción que prácticamente se ha convertido en un himno para los dominicanos. Aprovecho la ocasión, familia, para decirles, porque en ocasiones hay personitas que me han confundido con otras youtubers cubanas que en algún momento han reaccionado al himno. Y otros tantos me lo han pedido. Yo les pido disculpas por no sentirme a la altura para reaccionar al himno de la República Dominicana. ¿Por qué les digo esto? Yo soy muy respetuosa de los símbolos patrios que identifican un país. Y yo pienso que la historia, por más que yo la encuentre en Google, por más que me la cuente, no sé. Creo que en estos versos, en esta melodía, en esto que cantan miles, miles y millones de dominicanos, hay muchas emociones. Emociones que por más que yo intente, no voy a poder vivírmelas como debe ser. Entonces yo lo respeto. Como también respeto a todos aquellos youtubers cubanos que ya lo han podido hacer, que se han sentido capaces y que gloriosamente les ha ido muy bien. Y que lo han hecho muy bien porque se han, han estado a la altura, a la altura de este himno tan, no sé, tan prestigioso, tan elocuente, tan emocionante, tan pragmático. Y que para nadie es un secreto que es un canto intenso, auténtico a la libertad. Yo los felicito. Felicito a todos los dominicanos por poder cantar estas notas de manera tan orgullosa, tan latente. Porque si he notado una cosa en la República Dominicana, no pueden, no pueden controlar el desborde de emociones que tienen cuando hablan de su país, de su bandera, de su himno, de su merengue, de todas las cosas que lo identifican. Y eso es benditamente extraordinario. Así que bueno, yo que siempre les felicito al final de mi video, les estoy felicitando a todos los dominicanos por tener ese hermoso himno. Y les pido disculpas por no tener yo el valor para poder reaccionar a una letra que para mí me queda grande. Y felicitar también a todos los youtubers cubanos que tan bonito lo han hecho y han hecho disfrutar a todos los dominicanos de sus reacciones. Así que bueno, vamos a darle, vamos a ver la letra de la canción de Kobe Quintana con el título de Soy Dominicana. Vamos a ver, señores, cómo me va. Comenzamos. Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Ya estoy viendo que los primeros versos, los primeros versos de esta estrofa me está mostrando el orgullo, el orgullo de esta muchacha al hablar orgullosamente de su Isla Quisqueya la bella. Es, no sé, percibo emoción, percibo orgullo al escribir y a la vez cantar esta canción. O sea, esta primera estrofa me gusta. Además, me gusta mucho la melodía. Tiene su cosita así, un ritmo como atrayente. Así que seguimos. ¿Y qué decir de las vistas? No quiero fijarme en las vistas porque voy a perder la concentración en el texto. Así que bueno, no vamos a tocar ahí. Sigamos. Y es que mis raíces vienen de esta tierra y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy Isleñi y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño una que se parezca y pa' que no lo sepa donde vaya Siempre seré de ella Otra vez Magnífica Magnífica forma de referirse, como dije ya, a sus símbolos patrios Es que no, a mí me sorprende Realmente nosotros también tenemos una bandera Tenemos un himno Tenemos muchísimas cosas que nos identifican como país Y sí es cierto que hablamos de nuestra bandera cubana Que sentimos orgullo de nuestra bandera cubana Por cierto, es muy bonita nuestra bandera cubana Igual la de Dominicana y la de Puerto Rico Que nos parecemos tanto, sobre todo llevamos casi los mismos Casi no, tenemos los mismos colores en las banderas Pero es que increíblemente, y no por resaltar ni por quedar bien con ustedes, dominicanos Es que ustedes tienen una pasión Una pasión que le brota así por los foros Por enarbolar esa bandera Que aparece en todos los lugares Es que yo comienzo de reaccionar a la República Dominicana Yo a comienzos Una vez una suscriptora me mostró su patio Y en el patio tenía bandera dominicana Es increíble Es increíble con el orgullo que ustedes viven El tener esa bandera El identificarse con estos colores y estos trazos Increíble Y bueno, esta chica no deja de mostrarlo también En los versos de esta canción Así que, ¿qué estoy viendo? Orgullo Orgullo Emocionante Orgullo De ser dominicano Seguimos, familia Pero sus colores Han ido cambiando mi vida Montone Y los rayitos de sol Pa' que te enamore Sus aguitas claras Y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y el que te clima, mi amor Solo en mi tierra Soy Bien Sigue describiendo Lo que yo he estado conociendo Ahora mismo de la República Dominicana Hablándome de las hermosas Y claras aguas De todo lo que son las playas Los ríos Y tal Y como me cuenta ella Que ha cambiado Han cambiado Esos colores Han ido cambiando su vida Al punto que La siguen enamorando Cada día más Y por eso Vamos al estribillo Donde me dice Lo orgullosa que se siente De ser Dominicana Por estas razones Que me está dejando antes Bueno, es que yo no soy Dominicana Y de verdad Me siento orgullosa De ver esas cosas también Bueno, y que digo Si es que ustedes me han asumido Como Dominicana Pues yo lo soy también Y yo me siento orgullosa también De todo lo que ella ha dicho antes Así que Vamos al estribillo Que me gusta Me gusta su tono Me gusta la letra Me gusta ese fondo Que tenemos acá Vamos a darle Ahora ya más bien Lo que percibo Ya le digo En los últimos versos Más bien es Nostalgia por su tierra Nostalgia por esa tierra Quizás que la vio nacer Que la vio crecer Y que quizás En este momento Porque no la he buscado No está Radicando en ella Pero igual Es una nostalgia Que Es una nostalgia Perdón Que muestra también Emociones Orgullo Ganas De 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 seguir De seguir Visitando este lugar Es lo que yo percibo Recuerden que le estoy hablando De mis percepciones Porque A la hora de escribir algo Nosotros Digo nosotros Porque yo también escribo Tenemos una percepción Tenemos una musa Que nos va diciendo Tenemos una emoción Que nos va dictando Y entonces Vamos escribiendo Y haciendo las pautas En dependencia De lo que estemos sintiendo En ese momento Así que yo Ya tiempo después Estoy tratando De analizar algo Que yo no vivía En su momento Pero que deja también Una huella Y yo puedo Asumirlo Como parte de mi propia realidad Para eso son las canciones Para vivirlas Y sentirlas Como nos siente mejor En ese momento A cada uno De los que los estamos Escuchando Así que bueno Seguimos Guau Que bello Que bello Atardecer Yo soy Islén Y vengo de Quisqueya Un pedacito Donde Dios Quiso que yo naciera Guau Reños del merengue Donde la alegría Se siente Y donde vaya siempre Siempre Seré de ella Dios mío Orgullo Y más orgullo De ser dominicana Aquí cuando dice Yo soy isleña Y vengo de Quisqueya Un pedacito Donde Dios Quiso que yo naciera Bueno Es que ella se siente Bendecida Por haber nacido En este pedacito De ella Que bello Bella la letra Bella la letra Ya les he dicho De la melodía Y vamos Si vamos al fondo Perfecto Seguimos Perfecto Ya les digo La melodía es contagiosa Aquí más bien Ya estamos en plan Repetir el estribillo Ya un poco Con un tono Un poquito más Así Contagioso Pero bueno Seguimos Escuchando Está clara Y no hay nada Mejor que el calor De sus playas Y es que este clima Mi amor Solo en mi tierra Soy dominicana Y me encanta Ser de allí Porque no hay Un rincón más bonito Que Quisqueya Para vivir Bueno A ti que me estás viendo Si eres dominicano O no eres dominicano Dime si te sientes Orgullosa De haber nacido En la tierra Que naciste Y los dominicanos Cuéntenme Que tanto orgullo Aunque ya yo lo sé Pero que tanto orgullo Sienten De haber nacido En Quisqueya La Bella Así como Esta chica Bien Ya les dije Hay ciertos versos Donde se percibe Nostalgia Y Y como se dice Como Una declaración De amor Interminable Como algo Que se funde Y dice No nos vamos a separar Nunca Así yo esté No sé Donde esté Entonces es como Un amor eterno Una Una ideología De que te quiero Te quiero morir Y me siento orgullosa De ser De aquí De Quisqueya Y bueno Eso No hay mucho que decir Es que la letra Lo dice solo No hay mucho que contar Voy a cantar Pensando en ti Wow Que yo soy dominicana Y yo vivo De una tierra Llena de colores De coco Peco De caña dulce Que bien Y ahora bueno Ya ustedes saben Una vez llegada El estribillo Que comenzamos A improvisar Aquí vamos a improvisar Con el corazón Y direccionando Todo A las grandes Ventajas Los grandes beneficios Y las cosas Más hermosas Que te pueden Ofrecer Ofrecer esta tierra En este caso Ella se Se refugia En el coco fresco Y la caña dulce A pesar de que Dominicana tiene un montón Como dicen por ahí Dominicana lo tiene todo Pero vaya Precioso Precioso Sobre todo Lo que más me gusta Es la melodía Y la frescura Con que me va Contando Su sentido Totalmente de acuerdo Con esa última frase De gente buena Me consta De gente buena Orgullosa De haber nacido ahí Orgulloso De lo que están viviendo Muy pero muy contagiosa La alegría De los dominicanos Muy contagiosa La empatía Y la hermandad De este pueblo Así que Nada Me sumo a ese verso Que dice De gente buena En dominicana Sí familia A mí me consta Que hay gente buena Como dice la letra Ella Bella Bella Que linda Es una bendición Es una bendición Es una bendición Ella Bella Miren que linda Miren esa posta Miren ese cielo Las palmeras Las palmeras Que tanto me gustan Y miren ese mar Igual Aunque haya sido compuesta En Photoshop O que tenga 20 mil arreglos De verdad Que es una maravilla Es una maravilla Ver estas cosas Así que imagínense Si ella no va a hacer Esta hermosa canción Bueno si yo tuviera Los dones Para poder cantar Yo también Que le cantaría Una canción A que es que ella la veía Hermosa Hermoso Soy don Y mi canal Es una bendición Es una bendición Y buena familia Con esta imagen De fondo Que puedo decirles La canción Que me han recomendado De verdad Que me parece Una canción Muy bonita No sé Es como también Algo como Contaquidoso Puesto a que Lo mismo la letra Que el ritmo Como que se te va Metiendo adentro La letra Impresionada Impresionada Pero les digo algo Pero no esperaba menos Porque es que Ella porque tuvo La posibilidad De hacer esta canción Y difundirla por el mundo Pero es que tú le preguntas A un dominicano común Que piensa de su tierra Y te habla Con la misma condición Te cuenta los mismos versos Aunque no le puedas poner música Así que yo pienso Que cada dominicano Canta esta canción Enarbola esta canción Y la expande por el mundo Para evitarse contagiar O para evitar Contagiar a los demás Con todos sus criterios Con todas sus emociones Y con todo el orgullo Que tiene por Haber nacido En esta maravillosa isla En este pedacito Como dicen Donde Dios Lo dejó todo Donde Dios Se secó el sudor Como me han dicho Como me han dicho Así que bueno Es la primera vez Que hago esto Me ha encantado Me ha encantado Espero Que más adelante Pueda seguir reaccionando A algún que otro video Musical Porque me gusta Me gusta mucho Lo musical Lo que le ha agarrado miedo Por el copyright Así que bueno Nada Que puedo decirle familia A pesar de que me ha gustado La canción Me ha encantado El video Para poder ver la letra Pues también me encantaría Que tú Si te ha gustado Mi video Me dejes un like Te suscribas a mi canal Para que la familia Siga creciendo Y nada Que compartas Para que otras personas Puedan disfrutar De este contenido Pero lo más importante Lo más importante Y el que es viejo En este canal Ya lo sabe Es activar la campanita Así que si eres Nuevo No dejas de activar La campanita Para que tú y yo No podamos ver En la próxima aventura Y a ustedes Dominicanos Felicidades Orgullosamente La chica Los ha retratado En esta canción Felicidades Sigan sintiendo El orgullo Que sienten Por haber nacido En un país Con tantas bondades Donde ustedes Han sabido Recrearla A lo grande Sin más Buenas familia Les dejo un beso Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau